Al día siguiente Hola, bienvenidos a otro programa de Éxito Games 2.0 Con mi compañera Marisol Junco Su servidora Vanessa Muñiz Y yo En esta tarde noche, caballeros, amigos Nos vamos a hablar de las noticias más relevantes que tuvimos esta semana Y una de ellas es sobre el mercado libre Que está sobre videojuegos en China Le informamos, el motivo de esto es porque anteriormente Antes del 2014, estaba prohibido la compra de consolas de videojuego Esto es porque no lo tenían permitido Pero a partir de esa fecha para acá Las primeras en entrar fueron Xbox One Y lo que es Playstation 4 Y ahora en este año va a entrar lo que es la Nintendo Switch Que van a sacar lo que es Un crecimiento en la compra y consumo legal de los videojuegos Esto debido a que el mercado gris Ya en Japón estaba muy fuerte Y están esperando que para el 2023 Tenga un incremento del mercado legal de 1.5 millones de dólares A respecto de años anteriores como en 2008 Que el mercado gris estuvo rondando en lo que son 750 millones de dólares Entonces esperamos que disminuya el consumo El mercado gris y consuma legal Compren legal, chicos Bueno, pasando a otras noticias Dejándolo en marco legal y lo aburrido Hablaremos un poco más sobre Crash Time Racing Ni trova, si hiciera El Racing El Racing El Racing No, el Racing No, Racing Como el Racing Bueno, entonces Un poquito sobre esto Bueno, lo que sabemos es que Venox y Activation Por medio de su cuenta de Twitter Confirmaron que Nitro Tour Grand Prix Se llevará a cabo del 3 al 28 de julio De este año, obviamente Y entonces podremos ver Lo que son los desafíos Al parecer va a haber Carreras contra el reloj Vas a poder jugar contra otros jugadores Y unas misiones más Que te van a permitir Obtener puntos Y eso los puedes ir cambiando Por mejoras para Coches, skins Todo ese tipo de cosas Relacionadas con este juego Con otra noticia El día de ayer salió la lista De los juegos más vendidos En Reino Unido Posicionándose Mario Maker 2 Para la Switch Sí, para la Nintendo Switch Como el número 1 en ventas Después de 3 días De su lanzamiento Superando a New Super Mario Bueno, siguiendo Un poquito más con Switch Vamos a ver lo que es Para fanáticos de Sonic Lo que ustedes saben En inicios de este año Estaba lanzando lo que es El nuevo control Pro De Sonic Es totalmente inspirado Para aquellos fanáticos Para los que van a consumir La consola Switch Se lo preocuparía mucho El control está destinado A que salga a partir Del 17 de Julio Ya al venta Todo público Lo que fue E.B. Games Un minorista australiano Lanzó las imágenes A comienzos de abril Para que fueran Más o menos viendo Cómo iba a ser El modelo De este nuevo control El precio Va a estar circulando En lo que son Dólares canadienses En unos 45 dólares Moneda americana Va a estar en Lo que son 39 dólares Me parece Y en peso mexicano Lo estaremos teniendo A un precio De 733.0 centavos Si me costumo Bueno Y hablando De Pokémon GO Este año Es su tercer Aniversario Y va a haber Unos eventos Para celebrarlo Entre ellos Van a ver Este Lo que serían Nuevos Este Artículos En la tienda Van a ver Nuevas variantes De Pokémon De Pokébolas De Pokébolas De Pokébolas A ver Entonces De que chiste Y uno de los eventos Especiales Que va a haber Es una investigación Especial Que inició Este viernes 28 A las 3pm Y concluye El 2 de septiembre A la misma hora Un poco Lo que viene siendo Dota Underlords No sé si ya lo descargaron Ya está disponible Para móvil La verdad Yo solamente Lo tenía en PC Ya lo descargué A partir del día 28 Este juego Ya estaba disponible Como los mencioné Para móvil 1.5 millones De descargas En Google Play Obteniendo El primer lugar Rusia Con 210 mil Estados Unidos Obtuvo 165 mil Descargas Y No E Indonesia Obtuvo 135 mil Descargas En este juego La verdad Lo he descargado Hasta el momento No No le encuentro Todavía Como Este Tanto interés Como lo que viene siendo En PC Vamos a terminarlo Bravo Shazam Bueno Y eso sería todo Por el día De hoy Hablando sobre Los juegos Algo que quieran decir Pues no Creo que se nos está cayendo El bebé Se nos cae Se nos cae Estamos tratando de recuperarlo Chicos no nos dejen de seguir En nuestras redes sociales Como Vanessa Buñiz Marisol Junco Y Oscar López Vargas Para los mis fanáticos De yo Si es que tengo fan Yo fan Yo fan Yo fan Hay que hacer una página La fan page De yo Entonces chicos Nos seguimos viendo El próximo martes A las 8 de la noche Recuerden Este programa Lo hacemos para todos ustedes Cualquier sugerencia Comentario que nos quieran hacerlo Estaremos atendiendo En la barra de comentarios Y pues Nos vemos a la siguiente Esto fue Exito Games Nos vemos chicos Adiós Expo 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 Y para finales Este Expo 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 No vamos a estar No vamos a estar También Vamos a estar Expo No vamos a descortar Tanto Todavía Vamos a estar Expo